¡Hey y hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 2 aquí en la serie de Pokémon Bizarre Y aquí estoy con las embolias del menú, wow, no se me han quitado o qué Este, gracias a todos chicos por el apoyo que le dieron al primer episodio, por todos sus comentarios, se los agradezco mucho Y más que nada porque pues bueno, hace mucho que no subíamos una serie de Pokémon en este canal Y pues ya hice mucho el apoyo, así que pues bueno, no recuerdo qué tenemos que hacer hoy Pero, wow, en serio, literal, no me acuerdo, así que voy a hablar con el profesor a ver qué me dice Yo, no tengo idea, no me dijeron nada, así que yo lo que voy a hacer, voy a seguir adelante y pues a ver hasta dónde me paren, ¿no? Usted señor, no me dice nada He venido para reparar una avería y resulta que había un necans metido en el retrete Yo por ahí no paso, así que salí corriendo, wow Es una referencia a AuronPlay, tal vez, wow Hay unas cosas que no pueden entrar, sé que son las que tienen como, bueno, una puerta diferente Ah, la shit, no, ¿por qué me digo menú? Bueno, la propósito A ver, toma, hace ya tiempo que viajé por la región de Quintueles ¿Quintueles? ¿La se llama la región, en serio? ¿Quintueles? Se me va a olvidar, pero bueno, gracias por decirmelo Cerca de la ruta 10 había un lago sospechoso con una especie de poema escrito en una piedra Nunca supe a cuánto de qué, a cuánto de qué venía, wow ¿Hay otro camino? ¿De casualidad? Sí, mira, para abajo puedo ir, no sabía, primera cosa que me enteré hoy Ok, Season 1, temporada 1, Superstición O sea, ¿qué dice eso? No sé O sea, algún tipo que, no sé, parece como del equipo malvado de turno de este juego O puede ser un líder de gimnasio, o nada que ver Pero bueno, a ver, ¿qué hay acá de ruta 1? Podemos atrapar un Pokémon, de hecho, les comenté que si querían mote me lo comentarán Así que bueno, igual si quieren un mote, dejen un comentario en este video Y con gusto, no tengo lista, pero cada episodio nuevo O más bien, el episodio anterior a este, de ahí voy a sacar los motes Así que, para que comenten siempre Y pues bueno, vamos a ver qué nos sale Tengo curiosidad de ver la... De hecho, hay Pokémon regionales Bueno, este... Y la música es de Undertale Qué curioso Bueno, fijamos que estoy jugando a Undertale y así ya no me lo piden Ok, adelante Plumón No voy a atrapar un Vidoff, qué asco O sea, no es que en... Ah, no, yo no quiero tener un Vidoff en el equipo Por favor De preferencia quisiera tener Pokémon... ¿Cómo se dice? Nuevos O no sé Pero un Vidoff no Fijamos que este Vidoff no existió Y atrapamos al siguiente, yo digo Porque, bueno Igual al que le hubiera puesto el Vidoff se hubiera enojado Y pues mejor evitamos eso, ¿no? Me gusta la... Ok, Bellsprot, buenas a eso Fíjate, no se me hace tan mal un Bellsprot A ver, ya, arañazo Ahí va Ok, uuuh Cuidado que ya me están matando Bolsa Antídoto Pokéball, ok, perfecto Necesitamos la primera Pokéball del juego 2, 3 Va todo super fast forward Qué pro Ok, listo Bellsprot me dio poquita experiencia ¿Cuál es el A? Este Ok Bote para el Bellsprot Ok, déjame ver Se llama Zen de Zen Gamex Oye, sí A ver, Zen, como lo escribo Así Lo veo que se usa con el teclado Así que está parado Pero ahora quiero curar Voy a curar Esperen, se va muy rápido a curarnos De hecho se supone que había una máquina de curación A ver, dónde En el laboratorio Es que pienso que es un gimnasio Por alguna razón ¿Por qué? Profesor, porque ambienta su laboratorio como gimnasio Ah, que shit A ver Si puede acudir aquí, ¿no? Estoy apretando el botón Aprieto el botón No me dejan curarme Para que tiene una máquina que no sirva aquí, profesor ¿Por qué es así? A ver Entonces La otra persona que puede curar es mi madre Pero Es que la otra vez me dio un beso Así como que Y no sé si ese beso es el que me curaba Al cual, qué curioso, ¿no? A ver Hola, hola, cariño ¿Quieres descansar? Ah, ok Así, sí, quiero descansar Ok, nos curamos Bien Y... Sí, pues a correr Ok A ver, ahora sí que habría Ahora que quería abrir el menú No me salía el mendigo botón, ¿verdad? Ok Vamos a poner a Zen de primeras Le puedo cambiar el mote si quiero Pero, pues, de momento Está bien como Zen Por cierto Los videos, ya saben Van a durar como entre 20 y 25 minutos Yo digo que es un... ¡Eh! ¡Eh! Esta música es de... Ay, Dios, que apreté el Windows Esta música es de MyStrike Que es... De cuando salía Yoshi al... Al estadio O sea, wow MyStrike es Charge El de Wii ¡Ey! ¿Qué pasa, compadre? Te hace un combatizo Un combatito, May Que no se lea ¡Lol! Esta música es de Pokémon Coliseum ¡Ah! 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 ¡Lol! Estoy... Ay, doy un Vidoff Oye, no La caga el Vidoff Pero... ¡Wow! ¡Qué Pokémon! Lo digo, sepa Eh, me mata Voy a cambiar Cambiamos Perfecto, Plumón Ese tuvo un buen estreno En esta serie Pero bueno A ver Eh, me encanta que esté la música De Pokémon Coliseum Pokémon Coliseum Pokémon X de cualquiera de las dos Es la música A ver De... Del equipo malo Que estaba muy... ¡Ope! Pues vaya Ok Dios, Carlos Carlos Que pro Leel Me está encantando el soundtrack Que le puse el juego Pero... ¡Ja, ja! Lo a nadie manda X de ok Bueno, lo bueno que Pokémon No tiene copyright con su música O en la mayoría Pero... Bueno No sé si al final Va a dejar la música No me molestaría Pero... Este... Espero que no tenga problemas Por eso Ok, ¿Quieres ver mi Vidoff? Eso puede tomarse Como algo subjetivo, amigo No lo digas Ok, Roberto Pero sacó un Vidoff Ok Eh... Voy a cambiar Sí Es que quiero que sube Niveles de Zen Igual necesito una piedra Planta Piedra hoja Es la misma Pero... Eh... De aquí que la consigan No sé si la puede comprar En algún lugar Ok Buena experiencia Scudderbug Voy a seguir Bueno Ya... Ya debería cambiar Así que vamos a cambiar Ok, vamos a... Scudderbug De sexta generación Muy bonito el Pokémon Y... Bueno La segunda Bulls No, dicho Si está bonito Toda la... La línea evolutiva Sí, tiene Según yo Cuando Evolución No recuerdo el nombre La verdad Para que les engaño Ah... Tenía como unos... Como si fuera confeti En el cuerpo O sea No es confeti como tal Pero... Tenía así muchos Colorcillos Así cuadritos de colores Si no es que A lo mejor ya estoy delirando No sé No me maten A ver Pokémon A Plumon Gua Ahí está Perfecto Placaje Ah... Pues si yo hago Asquaz Hago el spam Por si está crítico Lo ultramatón Ok Nivel 4 Nivel 8 Oye Es que pasa todo tan rápido Les juro que no estoy apretando ningún botón Como para que vaya rápido Se los juro por favor ¿Qué hay acá? Nada Ah Les iba a decir que a lo mejor me ausento Un rato En algún punto del video A ver Pokémon No En Bells Ah ya me hubiera salido ese nivel Pues 3 ¿No? Pero bueno Ah Que en algún punto del video A lo mejor pongo pausa Y luego vuelvo Es que mi papá fue a la tienda Y pues hay que ayudarle a recoger el mandado Guau Tengo un hijo Promo Ok Escapamos Pero no tengas problema con escapar amigo Luego Le velearás bien Ok Pueblo Grim Ok Pueblo ¿Me hago bolas? Hola Señor Pelirrojo Ah ¿Ves? Era imposible que un miembro de la ACP Se encontrase Por esta zona Ah Que apretada Y esta es música de Paper Mario Del Pueblo Bueno es de Paper Mario La puerta milenaria Del pueblo de donde están los Koopas Que perdón Ah Pero hay gente de esta zona de la región Que dicen Haber visto un hombre sospechoso Combate y gorra roja Yo lo vi En la presentación del Del capítulo de la temporada Así que ya más o menos sé de qué hablan Más obvio no puede ser Ah Se habría ido ya Yo Llevamos horas buscándole Ah Eh Yo no veo a nadie por aquí No sabía ni que existiera este pueblo ¿Qué vas a estar buscando en esta zona? Ah Ahora soy yo Bien amigos Eh Ah Tú no has visto Tú has visto un hombre con bata blanca y gorra roja Técnicamente sí Pero no Ah Voy a decirle que sí Ah Eh ¿Acaso te crees que nos iban a dar información falsa? Yo creo que me estás vacilando Pues es que técnicamente sí lo vi Pero no Eh Bah Estoy un hombre ocupado Tengo cosas más importantes que ser Cosas como ver videos de gatitos en la oficina Y trabajar solo la mitad de tus horas semanales Eso me parece buena vida Y bien Trabajadas que están Adiós amigo ¿Quién habló solo? ¿Habló una persona? Señor Castaño ¿Y el otro quién era? Ah bueno Ah Lo siento por las molestias Mi compañero es un poco impulsivo Y Castaño Ah Soy miembro de la Interpoc La policía Pokémon Estábamos buscando a un miembro de la ACP Que había sido visto por esta zona de la región Lo cual es poco común La ACP es una asociación científica Que ha estado dando problemas los últimos años A causa de un incidente desafortunado Bueno Esa es una larga historia Acabas de empezar tu viaje Tengo algo que te puede interesar Ah Repartir experiencia tan rápido Oh Ok Ah Esa es repartir experiencia Si podrás entrenar mejor a tus Pokémon Cualquier ayuda que necesites No dudes en contactar con la Interpoc Ok Bueno Pero Este objeto se equipa O Es como en otros juegos de Pokémon Donde Ya Como que se activa y ya está Así A ver Espérate Mmm Repartir experiencia Encendido Reparte la experiencia entre todos los miembros del equipo Está bien Entonces a ver Lo desactive Activado Ok Me gusta más activado Yo digo que mejor así para Este Cambiar de una vez y poner al ítem Mejor Mover Ahí está Listo Listo Ok Espera Estoy apretando teclas a lo loco Ah A ver Ya me fui para atrás No Es que porque ponen en la B Lo del menú ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Hola La música ¿De dónde es? Me suena Espera Te dejo el color Aquí tu equipo se recuperará por completo Sí, por favor Ahí está Wow La enfermera Joy se mueve Cosa que en otros juegos No Nada más se voltea para atrás Y ya está Gracias por esperar Tu equipo Vamos a recuperar toda la energía Wow Ok Me dan ganas de hablar con todos Nada más para ver si me dan cosas Hola Además de que los diálogos están divertidos Le metí un puñetazo a un ventilador Y resulta que era un ratón Pero qué cojones Oye, ¿no? No Porque Y puedo decir en primer lugar Para que le hagas un puñetazo a un ventilador O sea Mis Pokémon se agotaron Tras combatir contra el Dios de la Destrucción ¿Eh? Cristiano Ronaldo Por lo que hemos vuelto a recuperarse Cristiano ¿A quién? ¿Qué? No entendí todo el diálogo No Ok, a ver Niño ¿Quieres una megatele? Qué peca A ver ¿Qué pasa? ¿Quieres unas pitacas? ¿Pistacas? ¿Quieres unas pistacas? Eh, pollas con Ay Lo sé Soy un mago de la comedia No sé por qué me imaginaba Que iba a ser un albudo O algo así Tonto Vámonos No ¿Por qué me hacen esto? Solo puedo entrar a las puertas A las puertas que sea así Hola Papá Eh, te quería hablar Aquí nos dedicamos a hacer bulto para el progreso de la historia Ah, ok Bueno Eh, texto de ejemplo Ah, bueno, si se nota amigos Hacen un buen trabajo Guau Acá se sale el pu... Hay dos salidas Y... O al pasar tres No hay una piedra acá ¿Qué es esto? Ah, monumento a las piedras Guau Ah, aquí es bonito el monumento a las piedras La gente nos va a apreciar el verdadero arte Ay, yo soy una de ellas Pero hay una Pokeball ahí Pero no puedo llegar Ah, puedo llegar por el... Por acá Ok, ok Ahorita voy Quiero esa Pokeball A lo mejor es un objeto legendario Guau Mira un sangre Ah Mira ahí de hecho Se ve mi equipo abajo No me había dado cuenta cuando abro el menú Se ve abajo Y luego se ve el tiempo Que al parecer O sea, hay sistemas de horas Eso sí Pero no es como que real O sea, no es tiempo real Es un tiempo de juego Está bien, supongo Y este que nada Se ha intentado hacer ejercicios de natación La ballena Hasta que me di cuenta De que no tenemos bañera Ah Estúpidas cosas inútiles del mundo Pokémon Ah Bueno, pues Pues qué te digo amigo ¿Estás loco? Ok A ver Voy por ese objeto Vamos a correr un poquito Por acá De hecho podemos atrapar Pokémon aquí No me había dado cuenta Pensé que era decorativo Ah, mira Y nos sale un Pokémon A ver ¿Qué Pokémon es? Un Rumish Oye, sí Pero ya tengo Pokémon Tipo planta Así que F Pero lo voy a atrapar Porque Es Rumish Está chida A ver Vamos a hacer lenguetazo Ok Se recuperó un poquito Nada Pero poquitos Ok A ver Lenguetazo Igual si lo paralizamos Estaría bien Ah, lo maté No Lo he matado Ah, me ha subido a nivel 5 Ok Al menos supimos que Repartir la experiencia Funciona bien A ver Poción Bueno, no está mal A ver Uoh Pero igual que otros Pokémon Nos hubieran salido aquí Unos Shida Bellsprout Bueno Es que prefiero a Srumish Pero Pues Ya atrapé a Bellsprout Que tampoco se me hace mal Solo es que prefería a Bellsprout Porque Él evoluciona por nivel No por piedra Ah, ¿qué pasa acá? Hola Toma, creo que te puede servir Caramelo raro Oh, oh, oh Me caes bien, amiga A veces me gusta usar los caramelos Para cuando un Pokémon se debilita Pues aumentan sus PC Obtiene algo de fuerza Para seguir combatiendo Ah, pero Un Pokémon No, en Pokémon de esencial No funciona ese truco ¿En serio? Oh, bueno saberlo Yo también a veces hacía eso Para no gastar un revivir Lo cual Seas tonto Porque revivir Se hace que vale más que un caramelo No, al revés Un caramelo raro vale más que un revivir Pero bueno Ya hay cosas de cada uno Afuera de Pueblo Ok A ver A ver ¿Se oye música? No sé si se oye música ¿Este arbolito? Hola No pasa nada Pero habrán objetos ocultos Ocultillos No, no hay nada Ok Vamos a entrar a este cuarto Que parece que están No sé Una zona de baile O están jugando videojuegos Tengo miedo Tengo mucho miedo Por alguna razón ¿Hola? Está totalmente en trance No sé Siento que esto tiene copyright Por alguna razón A ver Una música talandrante Sale de este cassette ¿No puedo apagarlo? A ver Te va a ver una forma de apagarlo ¿O no? ¿Qué va a apagarlo? No puedo hacer nada Esto Es muy raro Pero bueno Supongo que tendréis que venir después Si tengo un objeto Para apagar eso O hay un apagón No sé No tengo idea Ay Pero bueno Está interesante Hasta eso Vámonos para abajo ¿Qué más hay por acá? Ruta 2 Ok Hay un niño explorador Y unos tronquitos Ok ¿Qué pasa niño? Yo no campeo Yo juego táctico Oh La música ¿De dónde es? Me suena Pero no la ubico ¿Será también de My Strikers? O a lo mejor ya La escuché una vez Y ya no me lo puedo sacar de la cabeza Ok Asquaz Lo que tengo duda ¿Todos los Pokémon reciben la misma experiencia? Ah no El resto del equipo también ha ganado experiencia Pero no sé si toda O la mitad nada más Bueno Mira ya está nivel 6 No está mal Ok Vidoff Voy a hacer esta infesta de Vidoff A ver Yo con gusto les ayudo a exterminarla Mira Adiós Uno menos Faltan un millón Nivel 9 El ítem Wow Me has descubierto ¿Qué te he descubierto? ¿De qué hablas amigo? A ver Acelga Wow Ok ¿Qué más Pokémon salen acá? Quisiera poner otro mote Oh Ah Un Purloin Ah Es que no me gustan los Purloin Amigo Así no Digamos Me sale un buen Pokémon Y digo Ah Lo mejor me puede salir este Qué pro ¿No? Y resulta que el siguiente Pokémon Me sale un Vidoff Y 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 ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Yo voy a atrapar un Pokémon No me importa No me importa No es un Nuzloc Solo quería hacerlo como si fuera un Nuzloc Pero el punto es poner los motes Oh Slakurt Mmm Bueno Bueno Lo atrapó Al Slakurt A ver ¿Pasa que me hacen? Ok 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 Bostezo No está mal Lo malo es su habilidad Eso sí No, no, no Falte luchar Latigo sepa Bien Variando No me dormía No importa Hizo bastante daño Zen Que pro Ok Yo quiero una Pokébolana Vamos Ok Listo Tal vez debería de organizarlos No De hecho Ya sé cómo lo voy a hacer Es que como son muchos motes ¿Qué? Ahorita voy a ponerle mote Sí A los mejores comentarios A los que diga What? Me hizo reír O Que fue algo muy original O Que Tuvo que ver con el video Básicamente A ver Vamos a ver Porque es que muchos me pidieron mote Y como voy a elegir Ahora motes Del episodio pasado Entonces así Mejor tomo los motes ¿No? Y sabes que me voy a ausentar En este momento Ahorita vuelvo fast Fue una falsa alarma Perdón Pensé que ya venía Pero Pues bueno Volvemos otra vez Ah Estaba viendo los comentarios Y están como divididos 50% son de Referencias a JoJo's Y la otra mitad Es de que Si estoy drogada No sé ¿Por qué piensan eso? No Quitando el día En el que Como unas polomitas raras Que hizo mi papá Estoy bien O sea No he consumido nada Por favor No piensen mal Se le voy a poner El mote A este Ian Ok De hecho Fue el primer mote Que le puse a Ian Si no estoy mal Así que Bueno Hablando de referencias Pues mira Ahí está Ian Slaco Perfecto Espero que no me lo maten Así que bueno O sea Si me lo matan Pues Lo tendré que dejar en el PC Si va a ser como si fuera un Nuzloc Pero Pues bueno Nada más por Por hacer las Las risas A ver Yo puedo este objeto Hago lo que sea Soy una avioneta Mira como vuelo ¿Qué? Bueno Todo Como diría Barbie O más bien su slogan Sé lo que quiera hacer O algo así O no me acuerdo como iba Pero bueno Uff Estoy en la shit Espérate Estoy en la shit por dos Voy a usar una poción A ver Bolsa 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 Poción Usar Ahí está Vamos Poción De hecho no se vio que subiera la vida así nada más de golpe Vida completa Vamos a unas cosas No es tipo fuego todavía Ah Qué mago Qué buena Ah Oye sí Y quemado todavía Ascuas Es que sí Quiero manejarlo como si fuera un Nuzloc Pero al menos tiempo no Porque quiero No sé Quiero ver el juego así tal cual Quiero Experimentarlo A ver Se hace que ahora sí me voy Espéranse Es que Ahorita vengo otra vez Ok Volvemos Es que A ver Es que mi perro Está loco Él nos avisa O sea Empieza a largar Cuando mi papá viene en la camioneta O sea Es como su Instinto perro ¿No? Y pues ahí vamos todos corriendo Para ver si viene Y Nel No viene Así que Jaja Puedes Puedes Excusas aquí Pero bueno Ok Ascuas Seguimos Ok ¿Qué estaba comentando? Lo del Que quiero hacer un Nuzloc Pero al mismo tiempo no Es que como tal Esta serie va a ser nada más Probando el juego Vamos a verlo Si alguien no lo conocía También Aquí aprovechamos Y lo vemos entre todos Y pues lo disfrutamos Más que nada O sea No es como si fuera un reto Y si perdemos Ya no lo jugamos A bichuelas ¿A qué? Entonces pues si yo Mejor no lo veo Como un Nuzloc Nada más para los motes Y lo veo Como eso Y ya está Así Para disfrutarlo Y pasarnosla bien Vamos para abajo Pero hay una forma Si si puedo volver Ok Y ahí vayas acá Mira el pelo Empieza a la otra vez Y pienso que ya vino Y vaya Pero bueno Ok Vaya Sí Ok Melok Ok Entonces para que compre tantos antídotos Si aquí me daban Pues vayas de estas Ok Vaya Melok otra vez Wow Ok A ver vamos para acá ¿Qué hay por acá amigos? Hay más hierbitas Uh O sea Dejan los pokémones Que les juro yo Vi en la En la página Que está en la descripción Donde sale la información Del pokémon Que hay región Bueno región Hay pokémon regionales Entonces quiero ver Esos pokémon regionales Y de hecho Quiero cuidar a mi pokémon Porque me se me van a matar A ver A Vamos a dar una pocioncilla Porque toda nos acaba esto Y tengo hacen dormido Así que este plumón Nos va a cambiar Ok Si Y acá hay un objeto Pero no es por aquí Siento un hormigueo Debes de ser tú Oye Que Amigo Amigo Son las hormigas Que están picando O se te durmió la pierna Porque Así yo siento Cuando se me durmió la pierna O sea Primeramente Es como O sea No lo sientes Luego cuando te empieza A volver a circular La sangre en la pierna Sientes hormiguitas Y te mueves Y te da cosas O sea Bueno no sé si a lo mejor Sea el único Raro Hablando de raro Ladybug Wow Wow Diseño Me da un poco de miedo Porque se semejó a una abeja O no sé por qué Se semejó a una abeja Y yo le tengo fobia a las abejas Y ya Que miedo Ok Pero curioso Primer Pokémon regional Que vemos Malicioso Nada No me gusta Así está bien Ok Sen al 9 Bien Y en el 6 Y aprendió otra vez Mis bichos No Sus bichitos Que le hicimos Me gustaría participar En el concurso De caza de bichos De Yoto O sí A ver Piedradía Ah Pero ya ha sido La piedra Hoja Por favor amigo La que me falta A ver Vamos a colocar acá Ok Parece que ya no hay entrenadores Pero si un último combate Acá Con un Pokémon salvaje Un Pancha Oh Lo quisiera atrapar Pero ya atrapamos aquí Así que O no No así atrapamos aquí No Ni modo A lo mejor después no sale Quién sabe Vámonos por acá Que hay acá Estamos avanzando bastante rápido A mi parecer Hola Hola buenos días Que tengas un buen viaje Ah pues se acaba de llegar Te adentrarás En el bosque opaco Jejeje Jeje Cuidado con los pantanos Ah Bueno Gracias por la advertencia Que amable es la gente aquí A la Pensé que Llegábamos a un pueblo Bye Y esta música Es de un pueblo De Paper Mario La Puerta Milenaria Y es En el capítulo 4 Que es de mis capítulos favoritos De ese juego Ah Oh que miedo Oh pero Vamos a pelear Vamos a pelear Ignorando porque la música Está chida Decía que si sentías que lo fue Pues un poco Un poco miedo Nada más porque está chida Pero Es que es un capítulo Bastante Pero Bueno No da miedo Pero si Da miedo a su manera Por cierto Ayer Ayer salió un montón Un montón de rumores De De muchos juegos de Mario Que iban a salir Unos No sé si eran remaster o post Pero De Mario Sunshine De Mario Galaxy Un nuevo juego de Paper Mario No sé Estrella chida Entonces Voy a estar ahorrando dinero Por si acaso anuncian algo Aunque bueno Si Nintendo Sale con cosas de Nintendo Probablemente Saque todos esos juegos A 60 dólares Lo cual Que asquísimo Pero si llega a salir Como la recopilación De todos esos juegos Si sale a 60 dólares A lo mejor Y si lo vale Un poquito Tal vez Prefiero que sea un remaster A que solo hagan el porteo De tal cual Del Gamecube O del Wii A la Switch Eso no me gustaría Prefiero un remaster Tipo como el Remaster este De Xenoblade Que hicieron Ese se ve Shed Mira un V-Drill Aquí Ahora A ver Es un V-Drill dispuesto A cuidar tu equipo ¿En serio? ¿Cómo me cura picotazos? ¿Con veneno? ¿Con veneno explosivo? Si ve que a lo mejor No sale un Pokémon Que no sea una Shed No es que esté mal Hood Hood O lo que sea Pero De hecho Prefiero hasta Ninkara ¿Verdad? Pero pues No me llama la atención Tener un Ninkara En el equipo Un Ninja Un Shedinja Tal vez Pero Ok Ok Nueva forma El Shinkling Pero forma Regional No sé Como se llama la región Les dije que se me iba a olvidar A ver Ascuas No Puede ser lenguetazo Puede ser que sea Fantasmasico Puede serle acá Ok Súper efectivo Sí Es hipofantasma Pero no sé si sea psíquico Conjuro Evita que hagas críticos No me importa No me importa Latigo sepa este Ahí va Ok Uno muerto Bien Me gusta el diseño De ese Shinkling O no es de ponencia así Pero ok Puede ser defensa Que importa Vamos a ver No Hago Ascuas Bien Y Latigo sepa Ok Bien Bien Se quedó un PS Maldita sea Toma Ascuas Y toma esto Listo Adiós Moomuna Moomulibésil Ok Y Analosho Perfecto Vaya energía tan poderosa No tengo suficiente maná Oye que No estamos en LOL Eh Huevo suerte Oh sí Esto para levelear Adiós Esto para levelear Está muy bien Ok Vámonos Si nos saliera un Pokémon No creo que nos salga Yo digo que Vamos a ir dejando el episodio por aquí Porque llevo Bastante tiempo grabado Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Pokémon Bizarre Muy loco Este juego Pero me está encantando Va como a un ritmo Bastante bien Bien Bueno Me quiere decir Bueno Así que bueno Ya saben chicos Si quieren un mote Dejen un comentario Y los elegiré Para motes En el siguiente episodio Con las próximas Capturas Así que bueno Nos vemos chicos Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.